Tú métete cariño, aquí, 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 ya está Antes de que venga alguien, corre ¡Atención a Carmen! Esta es tu youtuber de confianza Huele muy mal amor, huele a cadáver Aquí, vámonos rápido Después de 21 días en Tulum Nos toca irnos Hoy me he levantado con un poquito pues de náuseas Y ganas de vomitar A ver, a ver esa barriguita, hombre, un poco más hinchada de lo normal Esta, ¿no? Vamos a tener que hacer un test, eh Pues ahora sí que sí, nos vamos, empieza el viaje, familia ¡Oh, no! ¡Mi copiloto pitufina! ¡Pero bueno! Primera cosa, limpiar la tapicería Porque, claro, esto está lleno de tierrita Y las patitas de la pitufi Pues estaban sucias No me di cuenta, la dejé y miren ¡Pero bueno, que me estás ensuciando el coche! Más sucio que existe Me encanta Como llora por nada O sea, literal, pitufina Es una llorica Miren cómo va el coche, familia ¡Mamma mía! La verdad, ¿eh? Sí, sí está bastante cargadito Hemos puesto el aire acondicionado a tope Y ahora sí que sí, salimos Miren a pitufina Que atraviesan mis piernas, ¿eh? Anda que no sabes colocarte tú bien, ¿eh? ¿Te gusta? Dile pitufina Elijo los mejores sitios ¿Te gusta que te agarre así? Por cierto, hoy maneja Carmencita Que me lo ha dicho ella Me ha dicho, me apetece manejar Sí Le he dicho yo que quería, pues, una manejadita Esta vez sí que va a ser más cortita Yo creo que son unas tres horitas o así, ¿verdad, cariño? Pues ahora lo veremos Ahora ponemos el GPS Primer destino, como siempre, San Oxxo Para, pues, tomarnos un Red Bullito O algo frío Porque el agua que tenemos Literal está del tiempo Y con el calor que hace Pues no vamos a sobrevivir Así que Nos vamos a la aventura Hacia Cancún ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Sí! Cocho rojo No, eso es con el amarillo, hombre Eso es con todos No, eso es solo con el amarillo Cochito amarillo y ya le pegas Los pita, los pita, los pita Me la pelas Se está volviendo salvaje No me pito, no me pito A ver, más o menos Avancé cuando me tocaba, ¿eh? Reconozco que mi paciencia conduciendo es Es casi mínima Qué cantarina estás tú, ¿eh? Venga, di tu frase Me encanta viajar por carretera Me encanta conducir Y me encanta escucharte Los oyentes cuando cocí Así es Porque para mí Conducirse se convierte en el momento karaoke ¿Quién más es así? O sea, yo me pongo las canciones Que me sé la letra y demás Y las escucho en bucle Ya sabéis que nosotros hemos hecho en carretera Hasta 13 horas al día conduciendo Así que, bueno Íbamos turnándonos las canciones Ahora conduzco yo Pues he puesto el disco de Speak Now De Taylor Y estaba cantando un poquito ¿Y cómo que te gusta tanto conducir? A ver A ver, es que yo creo que Desde siempre Desde siempre No soy muy habilidosa A la hora, pues De hacer algunas cositas O de salvar algunas situaciones Como aparcar en lugares estrechos Fuerte, amor Para que te metas hasta la ventana Las rampas y las cuestas Alguna cosilla Pues se me escapa un poco, ¿vale? Y no soy tan habilidosa como Cris Pero sí que tengo muchísimo aguante Para conducir muchísimas horas Y es algo que me encanta O sea, me gustan mucho más Los viajes por carretera Que los viajes en avión Y me gusta mucho pues descubrir Nuevos paisajes Ver nuevas No sé Nuevos sitios para comer Las cositas que ocurren en la carretera Y disfrutar simplemente el camino Que hay muchas personitas Que en los viajes en carretera Nos habéis dicho Por los comentarios Que parecemos Los personajes y protagonistas De mi novela De Scarlett y Christopher Que se llaman así Y yo no me había dado cuenta Hasta que pues Vosotros me lo habéis hecho saber Por los comentarios Y es que comparto cierta afición Con los viajes en carretera Porque pienso que Descubres muchas cositas Vives muchas experiencias Y pues Es como una manera diferente De moverte Lo que es ir en avión Muchas veces Pues omites ¿No? Paisajes Momentos Entonces Me gusta mucho más ir en carreterita Pues por no perdernos Esta magia ¿No? Que tiene las cuatro ruedas O las dos ruedas Los que seáis de ir Con viaje en motocicleta También me parecería Súper súper chulo Aunque nunca lo he hecho Vamos por la carretera Chetumal Cancún familia Miren qué recta que es Es esta de aquí Onda Bartolo Nos está hablando Familia Hay kilómetros Y kilómetros Y kilómetros A nuestra mano derecha De resorts enormes Hemos pasado Palatio Municumo No sé Un montón de nombres Que de repente lo miras Y dices Pero qué es esto Es gigante Una infraestructura terrible Y hay un montón de vallas Tipo con alambre Como diciendo Todo esto es mío Todo el mapa es de ellos ¿Qué? Y en breve pone Xcaret también O sea que Sí que vamos a pasar Está como a 20 kilómetros ¿A 20 kilómetros está? Sí Es lo que me Mira otro 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 Vino Perdona Sí no te preocupes Hay un montón Sí está Es bastante sorprendente Porque prácticamente Toda la Riviera Maya Está plagado De resorts Muy plagado De resorts Por lo menos El camino de Tulum Aún no hemos llegado A Playa del Carmen Ya hemos visto Tres o cuatro Que son una barbaridad El Barceló Una cadena Española Hotelera Que creo que está Por todo el mundo También está aquí Qué fuerte Guau Es que hay Hay una barbaridad Pero barbaridad Todos son resorts Y yo sin dinero Para pagarlo Ay mira eso Pues estamos entrando En Puerto Aventuras No sabía que había Un sitio que se llamaba Así mire 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 Guau Mexican Market No sabía que había Un sitio que se llamaba Puerto Aventuras Una ciudad ¿O qué será? Mira el señor Con la Se va a piña Se la va a piña Sí sí Pero hay que la lleva El ingenio mexicano He visto transportando En motocicleta Hasta un televisor Con cinta Al cuerpo Con cinta Adherida al propio cuerpo Y la tele detrás En una motocicleta Así tipo escuta Oh Miren el Hard Rock Miren esto es lo que os decimos Familia que está todo cercado Y todo es privado Todo A mí me sorprende Que todo sea privado Miren el Hard Rock Ah Mira la guitarra Y todo Guau Y ahí pone Dolfinaris Ahí seguramente Vivan El delfín y la delfina Dolfin Los dolphins Miren a 500 metros Los vamos a ver No sabía que aquí Tenían su casita No yo tampoco Muy cerca Oye muy cerca Iremos a tirarle Una sardina Miren que loco familia Hay como garitas De seguridad Ahí en lo alto Y ya he visto En varias Que hay personas O sea como que Están vigilando Toda la zona Como protegiendo Miren miren otra Ahí Y hay un montón Ahí hay otra Me pregunto De quién será todo esto Ahí va eh Una Dos Y ahí va Ahí Guau Nos llama muchísimo La atención De que prácticamente Todo sea algo Privado de alguien Y la pitufina 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 oye Se porta súper bien En el coche Tanto Bartolito Como pitufina Bartolito Por desgracia Pues tiene que ir En su Eh ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama esto? En la cestita Una cestita Para gatito Y demás Él va cómodo Ahí detrás También le llega El aire acondicionado Y todo Pero pues se queja Un poco Porque no le gusta Estar encerrado Yo lo entiendo Y la pitufina Carmen Estando en playa del Carmen No mamis Pues bueno Ya sabéis Que yo cumplí Veintisiete años No Mentira Veintiocho años El veintisiete de enero Y que Cris Pues por mi cumple Me regaló Un día En Xcaret En Todo lo que es El parque de Xcaret Y demás Para que viésemos Sobre todo El show De por la noche Que dicen que es el Mejor show Y que te emocionas Y que es Imperdible Entonces Pues tenemos Eso pendiente Estoy muy emocionada Nunca hemos ido Sé que es uno de los parques Y de los hoteles Más caros Y prestigiosos De aquí Familia Vamos a pasar Por el medio De playa del Carmen Ándale Me hace mucha ilusión Algún día Tenemos que volver A playa del Carmen Y a Cozumel Amor Estaría padrísimo Vivir veintiún días aquí Me encantaría Me encantaría Ahora vamos a hacerlo De pasada Pero ojalá pronto Podamos venir A playa del Carmen Que no sé No sé por qué Intuyo de que puede ser Una pasada Sí A ver Son destinos Como muy Paradisíacos Muy de Tranquileo Y demás Si lo hacemos Habremos estado Como dos Tres semanas En Bacalar Hace un año Hace un año Habremos estado En Tulum En Cancún Y en playa del Carmen O sea Toda esta costa La hubiéramos hecho Sin problema Sí Sí Miren que blanco Es enorme Grand Velas Sweet Spa Y Resort Madre mía Es imponente Lo que se le dividió este Espera a ver el tuyo Cariño Vas a alucinar Madre mía Has flipado Familia Que está aterrizando El helicóptero Nos va a aterrizar Encima O qué Pero esto ¿Qué es? No manes Va a aterrizar Casi casi que sí ¿En dónde? Está muy cerca Del suelo ¿Eh Cari? No loco Que lo estoy grabando Porque está aterrizando ahí ¿Qué? Es la primera vez Que veo un helicóptero Aterrizar en mi vida ¿Y dónde ha aterrizado? A ver A ver A ver Estoy grabando En Two Fly Ah Two Fly Es algo de Two Fly Mira Míralo Míralo Está aterrizando ahora mismo ¿Qué? Qué loco ¿No? ¿Qué es eso? Familia ¿Alguien sabe Diciennos qué es? Two Fly ¿Te imaginas que es en plan Para tirarse por paracaídas Y cosas así? Algo así O que te dejen manejar O que vayas de copiloto Y te des una vuelta Por toda la Riviera Maya En helicóptero No sé Pero que te aterrice Un helicóptero En la carretera Es bastante llamativo Sí Le digo a Cris Cariño Mira Hay un helicóptero por ahí Y de repente Va bajando Y dice Cris ¿Qué va a aterrizar? ¿Dónde va a aterrizar? Y nosotros Hay todos curiosos Mirándolo No lo alcancé a grabar Familia Pero ahí ponía Tequila y Xochimilco Y lo ponía Ponía por Parque Xcaret ¿Cuántos miles De millones De kilómetros Tiene ese parque? O sea Ya pasamos Playa del Carmen Y sigue siendo Todo de Xcaret Es una verdadera locura ¿Eh? Sí que es muy loco Muy muy loco O sea Tenían un Xochimilco Particular Como el de Ciudad de México Y tenían ahí Tours de cata De tequila Y de mezcal Y literalmente Había un cartel gigante Que ponían tequila Guau Parece que esto es en Jalisco ¿No? O sea Aquí está México Pero resumido En lo que es El concepto Xcaret Mira hay un avión Ahí despegando No manches Que cerquita está también ¿Eh? Del suelo Joder familia Lo que vamos a ver En este viaje ¿Lo ves? Familia Ahora mismo Nos marca Que hay una retención De 44 minutos Y creemos Que es debido A un accidente Porque Pues ya lleva Bueno Esto lleva marcado Bastante rato Mira Hay personitas Pues ofreciéndote botanitas La verdad Son muy necesarios Muy necesarios En este tipo De atascos Porque a uno Le entra el hambre No sabe cuánto Se va a quedar aquí Quietecito y parado Y hacen una labor Muy buena Muy agradecidos Sale Cariño Por favor No me sabes ahora mismo Estoy a punto De hacerme pipí encima Y esta puta fila No avanza tío Estamos en un atasco Y Carmen dice Que le saque Un empapador Del perrito Para hacer pisaquillo Pero si me das Como una yegua ¿Cómo voy a sacar Un empapador de perro? Lo que se me ocurría Digo Es mejor eso Que me arme encima Como si fuese Un niño de tres años Y que no avanza La puta fila Y vamos ya Casi más de media hora Y media hora más Que nos quedan Y no hay puta desvío Y avanzamos A un kilómetro por hora Yo le he dicho Que tengo una palangana Ahí donde hace pipí El gato Y que en esa palangana Podemos hacer Que haga pis ¿No? Oye ¿Has visto eso Que tenemos aquí A este lado? Me la pela Ahora mismo Solo quiero un baño ¿Qué será eso de ahí? De hecho hay como Como una antena Pero con palmeras Voy a emergencia Es lo más trágico Que me va a pasar En mi vida Tío Que te doy la palangana Esa Que vergüenza Que vergüenza He puesto una gasolinera Y está a 18 minutos Su puta madre Me cago en el que Construyo la gasolinera Que la gasolinera Está cerca El problema es el atasco Que hay Ay Ay Te lo juro por Dios Nunca lo había pasado Tan mal en mi vida Yo no sé ni cómo sentarme Voy a explotar Agarro la palangana Del gato Y haces pis ahí Vale va Vamos a intentar Miren familia Ese tipo de personas de ahí Son las que no deberían de existir Que había un hueco Entre el coche Y el anterior Y en cuanto hemos puesto El intermitente para entrar Ha acelerado Lo máximo posible Para que no entrásemos Eso es ser Premio a la mejor persona del mundo Para ese aveo Muy mala persona Ser eso Vale El plan es el siguiente Desviarnos A un carril ahí Al que sea Abrir las dos puertas Y que Carmen Haga pis Literalmente Y con suerte No invadir ninguna propiedad privada Y que te disparen Sí En la que me consideren Persona no ajena Amor Espero que no te explote La vejiga Lo que va a explotar Es la cabeza también Porque madre mía No sé si habéis visto La cantidad ¿Yo puedo pasar por ahí? Sí Ahora mismo No sé ni para dónde estoy yendo Solo 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 bien En un baño Es que no sabéis lo duro que es Es muy duro Y eso que no has bebido Bueno Tú sí has bebido agua Es que esta agua que estaba aquí No manches Este es un coche de estos De seguros De hecho es de nuestro seguro también Ah, porque aquí estará el accidente El choque ¿No? Sí Aquí ha estado el accidente Familia Vale, si quieres parar aquí ¿Aquí? Amor Estás Mira, mira Ahí Ahí delante Aunque haya gente No hay más Qué vergüenza Bueno, a ver Estabas diciendo hace cinco segundos Que te ibas a morir Y que te ibas a mear encima Espera Espera Mira Voy a girar por ahí Mira, hay una carretera Por aquí, familia ¿Me va a meter? Yo no sé si por aquí se puede ir Tú métete, cariño Aquí, aquí, aquí Ya está No te metas mucho Pero es donde nos metemos Iba a meterme en este Ya, pero aquí y ya Volardito de aquí Tú no has visto el vídeo ese En el que Hay tipo unos cuervos aquí Y aquí hay basura Al final del todo hay un coche Ale Rápido Antes de que venga alguien Corre Baja Me cago en mi vida Atención a Carmen Esta es tu youtuber de confianza No me grabes Viene un coche ¿Gari? ¿Es un serio? No Cari ¿Es en serio? Píxela esto un poco Sam, por favor Por favor Ostra Que me cuenta que no Huele muy mal, amor Huele a cadáver aquí Vámonos rápido ¿Ya? ¿Ya has hecho pis? Miren, es que espera De situación de vida o muerte Es que en esta calle Al final Hay Hay un coche Bueno, familia No, no, marcha atrás Marcha atrás Nos vamos Marcha atrás de aquí Familia, vuestra La youtuber de confianza Es que ya Encima se chopiste y por un vertedero Que olía fatal Olía animal muerto o algo Ahora no me van a dejar salir ¿Por qué no? Porque estos se han aparcado Pues que se quiten Claro que vas a poder salir Dios mío Pero este ¿Por qué en un viaje tan sencillo Hasta como este Tenemos problemas? Con cuidado Lo que tenemos es que salir de aquí Sí, nos han hecho como un cepo Sí ¿Y ahora cómo salimos? Ese coche Con ese coche Ha tenido un accidente Y ha venido ese coche Que es el del seguro Qué vergüenza Me he meado el pantalón ¿Qué? ¿Mucho? ¿O solo salpicado? Un poquito Creo que se ha empapado No puede entrar, ¿eh? Por esa puerta Por su puerta no puede entrar ¿Cómo le habrá golpeado el camión, eh? Bueno, el señor este del móvil Muchas gracias Que vaya bien Ostras, tú Ya has reventado toda la puerta Sí ¡De aventuras por Cancún, familia! Chan, 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 chan Chan, chan, chan Pitofina Chan, 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 chan Chan, chan Carmencita Chan, chan ¿Ya has venido? Dios, ha sido lo más random y extremo Me dice, Chris Pero no, no te metas por ahí Y yo, pues ¿cómo me voy a meter por ahí? No quiero que Carmen haga pis Pero a la vez tenerla protegida Es abro esta puerta Y abro esa puerta Y entre las dos puertas Hace el pis Y la tengo a centímetros Y Carmen, cuando le he dicho eso Dice ¿Qué va? Yo me meto por aquí Y se ha ido a los matorrales Te sale una culebra Una serpiente Era como un vertedero, ¿eh? Una serpiente o lo que sea Te muerde la figa en ese momento Y te tengo que sacar el veneno La figa no A eso se le llama estrategia Solo estoy tocando mi pantalón mojado ¡Oh! Es un Xochimilco Del Parque Sabat Miren Vale, vamos a intentar ya Girar para allá Xochimilco del Parque Sabat De Skaret Familia Hasta aquí llega Skaret Tú, pero qué es Familia Ha sido de las cosas Más Más vergonzosas Que he hecho en mi vida Pero es que era de vida o muerte O sea O hacía pipi ¡Ostras tú! ¿Qué accidente? Una de estas, amor De aguas negras De aguas negras Que se esparce la caca Familia Que se esparce la caca en el suelo Mira la Guardia Nacional Dos accidentes El de aguas negras ahí Miren, 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 miren Es que sabéis qué pasa Que en este camino Hay como tres carriles Pero vamos todos tan, tan, tan juntos Que a veces hay cuatro, cinco, seis No, pero por ejemplo Un coche más chiquitín Y una furgoneta O un autobús O un camión O lo que sea Se lo lleva por delante Y es tan fácil chocarse Pero súper fácil Entonces aquí va muchísimo cuidado Ya habéis visto O sea, dos accidentes en 100 metros Y es lo que ocasionaba el tráfico Que de hecho espero Que este tráfico de aquí No sea otro accidente Pero ahora ya la carretera Está más libre Carmencita ha hecho pis Y continuamos la aventura Por favor, eh No me recuerden así Como la que me va en un vertedero Ya vemos el cartelito, familia Bienvenidos a Cancún Municipio Benito Juárez Aún queda bastante Quedan como, bueno, bastante 25 minutitos Esta es la mera entrada Por ahí los desvían Y nosotros nos vamos recto Todavía nos queda Un poquito más Tan solo un poquito más Y pasamos por Anahuac, familia La Universidad de Cancún Ahí la tienen Vamos por aquí Esto es Cancún Y esta es la zona hotelera Miren qué fina línea Es esa zona hotelera Que Carmen se preguntaba Si era natural O creado por el ser humano Yo creo que será natural, ¿no? Era una de las dudas Que yo tenía Porque si se ve muy, muy, muy estrechito Y si es natural Pues vaya privilegio, ¿no? Poder tener ahí tu hotelito O tu casa Y si no, pues Joder, menuda obra De ingeniería Ojo, familia Que ahí está Porsche Vamos a ir a comprar Algún cochecito, mi amor Bueno Si tienes virutilla Igual no se alcanza Para una llanta Es el típico sitio, familia Y te obsequian con un café Mientras lo estás comprando Y yo, no manches Claro Te tendrían que hacer Hasta un pinche masaje Con lo que cuesta eso Vaya, no encuentro fallas En su lógica Una de las cosas Que me está apareciendo Y acabamos de llegar Es que es muy grande Sí Mucho más grande que Tulum Esto es una ciudad enorme En comparación ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Cuántas? Bueno, yo creo que se llegará Al millón seguro No sé, pero me parece Una barbaridad Si es así Me lo podéis comentar Para una ciudad tan joven Porque Cancún No es una ciudad Que tenga muchos años 50 como muchos Nos explicaron O 60 o por ahí Sí, sí O 70 A lo mejor no sé Pero tampoco muchos Iremos aprendiendo En estos 21 días de todo No os preocupéis Familia, lo que estamos viendo En el coche Se ve muy bonito Cancún Bueno, acabamos de entrar Yo soy consciente Mira, para que veáis Más o menos por donde va Vamos por el inicio Prácticamente de Cancún Esto es como una avenida Que parece que corte Cancún En dos partes La 180 Y esta es la zona hotelera Esta parte de aquí Wow Y lo que estamos viendo Por aquí Está muy bonito Tanto las carreteras Lo cuidaditas Que están las palmeras Los edificios Está todo súper verde Mucha vegetación Igual que en Tulum Sí, sí, está muy chulo De momento estamos alucinando Familia Y solo hemos alcanzado Una calle Vamos por esta Esta avenida Es gigantesca Está súper bien La avenida La verdad Vamos por Avenida Bonampark Bonampak No, o sea Vamos a girar hacia esa Pero no sé por cuál estamos 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 en Bonampak ¿Ah, sí? Sí Pero esto ¿Qué es? ¿Qué? Sorprendente Muy sorprendente Cancún Towers Familia ¿Qué? No quiero ni preguntar Cuánto valdrá Un departamento En las Cancún Towers Estas de aquí Espectacular Muchísimo dinero No, me está gustando mucho Acabamos de entrar Las primeras carreteras Las primeras impresiones Y el primer Oxxo al que vamos a parar Sí, ¿no? Y eso que estamos a tres minutitos de casa Todas las casas esas, familia Están como intervenidas, ¿no? Están como pintadas Súper bonitas Qué bonitas Así como No son propios grafitis Sino que es arte urbano Qué bonito Miren, familia Nos están sacando el barquito Nada más llegar Qué detalle Qué simpáticos, la verdad Yo sabía que en Cancún La gente era toda madre Se ve que aquí hay tipo Un embarcadero En el que van sacando Barquitos Tenemos un problema, familia No encontramos la casa Y vamos como media hora Dando vueltas Parece un laberinto esto Bastante perdidos Bastante, bastante perdidos Y ya hemos vuelto a contactar Para que nos diga A ver Cómo ponemos en el maps Para poder llegar Porque hemos llegado a un sitio Y no había nada Y yo, ay, Dios mío Que me han tomado el pelo Mira, mira la mamalona Ahí, ahí ¿No estás nerviosa? Un poco A ver, va a ser tu casa Durante 21 días Ojo Esto es muy mexicano, eh ¿Se pueden? Hola ¿Quién vive aquí?